¡Hey! Hola y bienvenidos una vez más a este su canal Coco Alternativo. Bueno pues en esta ocasión, ya me vieron, sí, ya, ya me vieron estos cabellos locos que traigo yo. Es un nuevo look que me hice hace un par de días y varias personas me habían estado diciendo ¿Por qué no había subido un video? ¿Qué sería una buena idea para rehacer videos otra vez? Entonces pues dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a platicarles sobre mis trenzas. Se llaman boxy brains o box brain, no sé cómo se dice en inglés, pero pues son trenzas, pues son trenzas. La verdad que es como si fueras a la playa y te hacen trenzas, pero pues te trenzas con cabello sintético. Entonces pues yo me hice, ahora sí que toda la cabeza, me hice toda la cabeza. Y pues bueno, les voy a contestar algunas dudas que la mayoría de las personas me hacen. Así que si tienes alguna duda extra a la información que te voy a dar yo aquí, pues déjamelo en la caja de los comentarios si yo con gusto te voy a contestar o mándame un mensaje privado en mis redes sociales como son Instagram y son Facebook que ya saben que me pueden seguir en cualquiera de las dos como Coco Alternativo. ¿Ok? Así que pues vamos a empezar. La marca de cabello sintético que traigo es esta marca. Así viene, aquí viene el cabellito adentro, pues ya no hay, ya no hay. Este, ese sí. Este, pues sí, el color que yo agarré fue este, que es como aquí dice que es azul cielo. Y si viene, el mío viene, a ver, vamos a ver este mechón de aquí. Viene oscuro en la parte de arriba combinado con el azul y ya casi hasta el final es donde se desvanece al azul. O sea, está muy ligero el color, no es así como muy locochón desde acá arriba al azul porque se me vería toda la cabeza azul. Quizá en algún momento me las haga así de locas, pero ahorita no quise ver el cambio tan drástico de mi cabello, así que por eso escogí este color. Y pues ya saben que el azul es mi color favorito, así que pues por eso escogí el azul. El largo de estas eran 18 pulgadas. Hay de 22 y hay de más largo, entonces pues yo no las quería tan largas, o sea, que de hecho estas me llegan acá, o sea, maybe no son 20, no son 18, o qué tal si son 24, 22 pulgadas, ay, no sé. Pero sí, este es el largo que me quedó a mí. O sea, esto, así porque pues viene el cabello así, entonces lo trenzas de acá. Si ya sabes hacer trenzas normales, únicamente consiste en hacer una trenza con dos mechones del cabello sintético y el tercer mechón es tu cabello, entonces pues lo vas trenzando y ya cuando llegas a la mitad de tu cabello natural lo divides para que se combine con el cabello sintético y continúas trenzando para que pues si la jalas no se vaya, sino que se detenga. Mi cabello natural, pues ya saben que me llega como por aquí, entonces pues esto ya es puro cabello extra. Sí, el mío me llega como por aquí, entonces pues sí, la verdad que sí me quedaron muy muy largas. Bien, ahora, para hacerlas, yo no fui a un lugar, no fui con una chica profesional ni nada, le pedí a una amiga que me ayudara, así que nosotras dos duramos 8 horas. Duramos 8 horas trenzando mi cabello, ella hizo la parte de atrás, yo hice la parte de enfrente, entre las dos ahí nos estuvimos ayudando. Antes de trenzar mi cabello, una semana antes, dos semanas antes, empecé a cuidarlo con aceite de coco, mascarillas, tratamientos, porque no es recomendable hacer este tipo de trenzado en cabello que esté muy débil, porque pesa, entonces se daña el cuero cabelludo, se arranca y a la hora que te las quitas, supuestamente se te daña el cabello, entonces no es recomendable para cabellos que sean muy débiles, porque puede que termine peor. Justo antes de trenzarme, me sprayé todo mi cabello con aceite de argán, es súper natural, es esta marca, no sé si la puedan ver bien. Ahí está, es esta. Y pues sprayé todo mi cabello para que estuviera, este, ahora sí que lubricado lo más posible, y que no se resecara demasiado al estar trenzado tanto tiempo, porque pues ya llevo ahorita, justamente mañana en la noche, cumplo una semana con las trenzas, entonces no sé cuánto tiempo más pueda durar con ellas, porque si es una lata traerlas, pesa el cabello, entonces sí, utilicé este spray para proteger un poco mi cabello. A la hora de trenzar, utilicé este, este, como tipo gel, cera, gel, que es de Extreme of Nature, que es de argán, y este lo utilicé para las, el nacimiento de mi cabello, para recoger como que todos los cabellitos y poder trenzar lo más limpio posible, así que esto lo usé, pero la verdad es que es irrelevante el uso de este producto, ¿ok? No es como que un gel así súper fuerte, o sea, yo lo compré porque vi que lo usaban y me lo recomendaron, pero yo no vi como mucho, porque aquí dice Extra Hold, como súper fuerte, pero no es cierto. Yo no vi que se pusiera duro en ningún momento. Y en las puntas hay unas chicas que sellan las puntas con agua súper caliente y luego ya las secan y las así, pero yo utilicé liguitas de estas bebecitas así transparentes para, este, cerrar las puntas, así que yo tengo liguitas en cada una de mis trenzas. Y tampoco no quise sellarlas, porque hay unas que las sellan con encendedor y ya es como que la queman y ya nada más la, la alizan y ya, entonces yo no quise quemarla, o sea, yo lo que hice fue la que las chicharré con la plancha para que se estén como más lisas, pero, este, sí, yo le puse liguitas en las puntas. Ahora les voy a contar un poquito de qué se siente traer las trenzas. Ok, para empezar voy a decir cosas buenas, y cosas malas después. Las cosas buenas es que, pues, se ve súper padre, el look es diferente a lo que yo siempre uso. Ya saben que yo tengo un trauma con el cabello largo, así que, pues, siempre lo traigo aquí, este, casi siempre traigo el mismo color, casi siempre traigo el mismo estilo de corte, traigo, o sea, es el mismo cabello de todo el tiempo, entonces, traer este look súper diferente, la verdad es que me ha gustado mucho y me las volvería a hacer. El look es súper fácil de, o sea, de peinar, de que hay muchos estilos para peinarla. Siempre andas peinada, tu cabello, pues, está agarrado todo el tiempo, por ejemplo, si tienes problemas de que si tu cabello es chino, que si batallas mucho para peinarlo, la verdad es que te facilita muchísimo la vida, te ves súper diferente, ya llama mucho la atención, ¿eh? Déjenme decirles que eso es algo que me he dado cuenta de que toda la gente se me queda viendo. O sea, si de por sí lo hacía antes, o sea, ahora es como así, súper montón de personas, voy en el carro, voy caminando, o sea, la gente me pregunta, o sea, si salgo, siempre noto las miradas de las personas, o voy así papaloteando, y es como, ah, me está viendo, ah, me está viendo, entonces como, es súper raro, pero sí, toda la gente se me queda viendo, porque es algo diferente, y no todas las personas lo traen. Ahora voy a decir cosas malas. Este, ah, otra cosa buena es que mi cabello es súper corto, entonces con este es como que me siento soñada de que está largo. Ok, ahora cosas malas. Este, es incómodo, es incómodo porque pica, o sea, este cabello es sintético, entonces, pues no es nada suavecito, ni nada de eso, entonces pica. Se me están despeinando las trenzas. O sea, realmente sí necesitas cuidarlas, no es como que te haces las trenzas y te olvidas de que traes cabello. No. Tienes que cuidarlas porque se despelucan, o sea, en la noche tienes que amarrártelas, o sea, cuando te lavas el cabello es un show, porque no puedes lavarte bien el cuero cabelludo, o sea, literal, nada más me lavo y me hago así, y es todo lo que me puedo hacer, porque no puedo hacer esto, y no me puedo rascar todo el cerebro. Este, sí es un poco incómodo a la hora de bañarte. También a la hora de secar el cabello, tienes que secarlo completamente, o sea, si te vas a tardar una hora, tádate la hora completa, o hasta más, para que esté súper seco, porque se te puede podrir tu cabello. Sí, podrir, podrir, no sé cómo se diga, se me fue un rollo, pero sí, se te puede echar a perder tu cabello, y créeme, eso no estaría padre, así que tienes que secarlo completamente. Otra de las cosas malas, que, bueno, yo lo hablo experiencia propia, ¿ok? Yo no, sí busqué información y todo, pero todo esto que les estoy diciendo, es porque me está pasando a mí. Entonces, no quiero darte información, nada más porque la encontré en alguna parte, y ya, no, sino es porque yo lo viví. Entonces, también con las trenzas, desde hace como dos días, dos, ajá, como dos o tres días, me está dando mucha comezón la cabeza, mucha comezón, se los juro, este, me está dando mucha comezón, y en algunas de las trenzas, por ejemplo, en estas de aquí, me está saliendo caspita, sí, me está saliendo así como que se me está levantando la pielecita, y me da mucha comezón, me imagino que es porque está agarrado, y todo eso, y se está jaloneando cada rato. Otra cosa también, es que, este, en algunas trenzas, por ejemplo, como las de aquí, y las de acá abajo, se me está irritando la piel, se me pone como que rojita, y me da mucha comezón, o sea, no es, y también me están saliendo granitos, en esta parte de aquí, en la, en el nacimiento del cabello, pues me imagino poder andar jaloneando. Y, pues, la otra es que es muy incómodo, porque es mucho cabello, el cambiazo, en mi caso, es que, pues yo casi no tengo cabello, o sea, me queda, está corte, y no tengo mucho volumen, entonces, el cambiazo de traer esto, pues sí, en los primeros días, sí como que me duele a la cabeza, este, a la hora de dormir, pues sí sientes así como que traes algo ahí, la otra, me fastidia mucho traer el cabello aquí en la cara, y yo no estoy acostumbrada a traer el cabello así, entonces sí me molesta mucho, y sí, creo que eso es lo malo que puedo decir, sobre las trenzas, ya no sé qué es más malo, qué es más bueno, si hay más cosas malas, o más cosas buenas, y, pues nada, creo que esto es todo, lo que tengo que decirles acerca de las trenzas y de este nuevo look, yo, la verdad que pensaba, o sea, antes de hacérmelas, dije, mínimo dos semanas, es lo que voy a durar, porque supuestamente duran, de dos meses a tres meses, entonces, pues yo dije, hoy no voy a usar tanto tiempo las trenzas, pero, la verdad es que sí, te quedas pensando en, en muchos detalles que incomodan, y por ejemplo, las mías algunas se me están despelucando, o sea, de mi raíz de mi cabello, o sea, que por aquí ya están ahí todas loquillas, entonces, no sé, la verdad, cuánto tiempo me las voy a dejar más, pero, pues sí, si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, ya sabes que me lo puedes dejar en la cajita de comentarios que está aquí abajo, o dejarme una pregunta en mi página de Facebook, o en mi página de Instagram, que ya sabes que me puedes buscar como Coco Alternativo, ahí subo información, muy buena, les mando un beso enorme, un abrazo gigantesco, y no te olvides de suscribirte, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, y pues, sin nada más que decir, te veo en el próximo video, chao, chao, eh 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 Sí se ven cool, ¿no? Ahí están de cerca Este es mi cabello ¡Suscríbete al canal!